Arriba de las trotas, morras, perrito y más La vida la disfruto, trabajando, haciendo cash Arriba de las trotas, morras, perrito y más La vida la disfruto, todo el tiempo haciendo cash A mí me gustan las pistolas, para defenderme Por la buena, tranquilo y por la mala, no quisieran conocerme Ya ver, ma, ya saben que transan la vida Esto al resto no es mi fortuna, yo la pongo en la balanza De verdes, ganando cienes, nadie me dio nada Yo solo me hice milienes, nada presumo Me gusta ver que todo lo que yo tengo es por mi calé Y eso hay que reconocer Va a sumar unas morras, pa' salir a dar el rol Si amanecen, no hay problema, sé que muestra la misión El perico tira esquinas y se presta a la ocasión Estas pitas pa'l disfrute, no vale la depresión Y el millón, siempre a mí me va a saber Arriba de las trotas, me la pipo bien a bien Gastando cuero de rana, con mi raza bien pisado De la noche a la mañana, hasta cambiar por lo largo Arriba de las trotas, morras, perrito y más La vida la disfruto, trabajando, haciendo cash Arriba de las trotas, morras, perrito y más La vida la disfruto, todo el tiempo haciendo cash Yo me la paso bien alegre, en esta no van a dejar mentir Las pistolas con mi puerta no digo por presumir Soy adicto a la pólvora, amante del gatillo Las armas, mis juguetes, desde que estaba morrillo Las normas me acompañan, me dan su compañía Disfrutando de lo bueno, gozo de la vida mía El día que me bailen, algo estamos de acuerdo La tuba solamente llevaré mis recuerdos Y dice, puedo, me protege, me tiene bendecido Por eso lo que ocupo, no pienso y se lo pido De mí andas pendiente, me protege la vida Cuando el pelo está caliente, siento como me cuida Soy Axel, para servirles, esto es otro pedo Y no está de mal decirle, me la paso machín Pues mi suerte ya cambiando, generando mi lana Hasta Denver, Colorado Arriba de las trotas, morras, perrito y más La vida la disfruto, trabajando, haciendo cash Arriba de las trotas, morras, perrito y más La vida la disfruto, todo el tiempo, haciendo cash Y quedo especialmente dedicada, para el acte Hasta Denver, Colorado, la descarga en la miote Y así suena, Alex Camila Mandándose nuevo de parte de él Para su puñado, que nunca lo dejó bajo Quizá no